Tomé la mejor decisión de mi vida. Compré un escritorio con altura ajustable en Office Depot y es lo mejor que he hecho. En la mañana me gusta trabajar sentada para concentrarme. Pongo la altura más baja, así mis pies tocan el suelo y mejora mi postura. En la tarde lo pongo en la altura máxima para trabajar de pie, así tengo más energía y soy más productiva. Lo mejor es que la altura se ajusta automáticamente y sin esfuerzo. Ni siquiera tengo que mover las cosas del escritorio. Solo aprieto este botón y listo. En serio, se los recomiendo. ¡Gracias!